Es un día más de buscarte Es un día más de emoción Quiero adorarte para que vengas Y te quedes conmigo, oh Dios Yo no tengo mucho que darte Pero esta es tu casa, Señor Haz de mí lo que bien prefieras Para hacerme a ti es mi clamor Quiero adorarte contigo ¡Suscríbete!